¿Y después qué sigue, Silvio, después de todo esto en cuanto al cine? Bueno, lo que sigue es que aparece Julio Comienza en Julio y se hace un impacto muy grande en todo el mundo. También hay una anécdota curiosa y que la conté ayer. Esa película también estaba a punto de no existir. ¿Por qué? Porque en esos años el nuevo régimen, esta cosa, había creado a través de la televisión y los medios de comunicación la idea, la sensación de que todos los chilenos eran rasca, era malo. Todos los chilenos lo que oliera, obviamente, lo que oliera a los intigimani, a Poncho, a Bar, todo eso era pésimo. Bueno, llegaron a prohibir un instrumento en el norte. ¿Cómo se llama? Bueno, uno de los instrumentos que se usaba mucho en la música del norte, que era muy revolucionaria. ¿El charango? Prohibieron un instrumento, no, el charango, puede ser. Pero prohibieron todas las músicas que tuvieran ese instrumento, fíjate, a ese nivel de locura. ¿Ya? Entonces las radios no podían tocar música. Ah, el charango, no, no lo ha tocado. Entonces, la situación era esa, era que la gente ya empezó, se había acostumbrado a que lo bueno era todo lo que fuera el inglés, yanqui. Empezaron a aparecer las tiendas, le cambiaban los nombres a las tiendas y le ponían el título del inglés, que perdura hasta el día de hoy. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, un cambio cultural, anti-chileno. Entonces, ¿qué pasó? Que el cine chileno había desaparecido, se presumía de que el cine chileno era lo más rasca y lo más malo del mundo. Y eso se le metió a la gente en la cabeza. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasó algo muy insólito. Resulta que nos mostramos la película a los periodistas más importantes, ¿no? Una señora de aquellos años que se llamaba María Romero, que es muy famosa. Sí, claro. Ecrán, la revista Ecrán. Y ella escribía así el Ecrán y escribía el Mercurio también. Allá. Entonces, ella ve la película, queda impactadísima y hasta el día de hoy me acuerdo cuando me abraza al final, o sea, después que sale de ver la película en un microcine. Me abraza y me dice, tú has hecho, tú has hecho, me dice, una gran película de la chilenidad. Esa fue su frase. Entonces, estaba tan entusiasmada con la película que ella, y otros críticos también, pero principalmente ella, se puso tanto en la camiseta que empezó a publicar casi todos los días, porque sabía que podría la gente no verla. Y los periodistas sabían también eso. Sabían que era muy complicado que tuviera éxito una película chilena. Entonces, ella empezó a poner noticias en el Mercurio todos los días, y muchas de esas noticias las inventaba. Y yo de repente le dije, yo, y yo se me dice, ¿qué estás poniendo aquí, María? Si tú no existís uno. Y me daba para poder tener espacio y hablar casi todos los días de la película. Y era un artículo así de gordo, ¿no? Grande. Bueno, pero a pesar de eso, que uno dice, bueno, con eso ya el público iba a ir. No. Primer día no fue nadie. Oh, no. Nadie. Segundo día tampoco. Y me llama la distribuidora, era la gerenta de la empresa distribuidora. Me llama y me dice, pucha, qué lástima, Silvio, pero parece que vamos a tener que sacarte tu película en cuanto termine la semana, porque llega muy poca gente. Salvo, me dice, que mañana o pasado se produzca un milagro y empiece claramente a aumentar la gente. Y el milagro se produjo. Al tercer, cuarto día ya estaba llena la sala. Quiere decir que esos poquitos que fueron, se volvieron locos con la película. Y fueron donde sus amigos, sus amistades, gente, no, esta película la tenés que ver. Y claro, era lo único que podía convencer a la gente que un amigo te dijera, no, esa película chilena hay que verla. ¿Te fijas? Y eso demoró como tres días. Al cuarto día ya estaba en repleta la sala. Y terminó siendo la película con más público, la segunda película con más público del año. Creo que la ganó Tiburón, por decirte algo. Ya. Fue la segunda, creo que fue, recordar que fue Tiburón, el primer Tiburón. Y fue la segunda más vista del año, o sea, compitiendo contra todos los blockbusters lindos y todo el asunto. O sea, un impacto total fue eso. Completo, completo. Entonces ese impacto rebota hoy día, 40 años después, ¿no? Rebota en que esa gente que la vio en esos años, hoy día se emociona de verla y además sentir que la película no se ha envejecido. Al contrario. Tiene temas que están más actuales que incluso en la época en que se fue mostrada. Entonces fue muy bonito lo que ha pasado. Muy, muy lindo. Y esto nos lleva un poco, tocaste de alguna manera la visión o el cambio cultural que se produjo frente a la percepción que se tenía del cine chileno. ¿Esto ha ido cambiando con el tiempo? Sí, bueno, cambió tan fuertemente que hace unos, no sé, digamos unos cinco años atrás, más o menos, o más, no, más, más. Era el momento que se entrenó Cachimbo, justo antes de Cachimbo. Ok. Unos 14 años atrás, fíjate que el cine chileno llegó a tener un rating anual del, creo que fue igual como al 20%, arriba del 15%, que es una cifra enorme. Las películas chilenas llegaban a tener el 15%, el 18% de toda la tremenda asistencia al cine gringo principalmente. Eso era enorme. Entonces el cine chileno llegó a esos niveles. Y después empezó el problema, vivía un problema, un problema grave. Hay un problema, o sea, mi experiencia en los viajes y todo esto, y con la última película, el lanzamiento, el darme cuenta, digamos, que hay realmente una colusión, un boicot. De parte de los exhibidores, y que no es solo un problema chileno, es un problema mundial. Todas las películas que son como de autor, ni siquiera estoy hablando de cine arte, de autor. Sencillamente, si de alguna forma están presionadas para darla, inventan un montón de resquicios para que el público no se entere que se está dando. Esconden los afiches, no, si, a todo dar. Realmente es una cosa que es. Y esto que estoy diciendo, que me pasó a mí, ahora que he viajado fui hasta la China con mi nueva película, fantástico todo. Y obviamente me encontré con directores en el Festival de Avellina, me invitaron directores de primerísimo nivel mundial también. Yo fui jurado ahí, Jutore. Entonces, conocí directores, sobre todo un húngaro viejo, extraordinario. Que también tiene una película extraordinaria. Y la tienen media cortada. Lo que llaman fuera del streaming, etc. No al streaming, perdón, le llaman ellos. ¿Cómo le llaman? Bueno, se volvió el nombre que le dice. A las películas que son las que tienen que promocionar. Las que ganaron tantos millones de dólares en el extremo, etc. Las que tienen que promocionar, las que tienen, las que están elegidas para, ya, eso. Y el otro, cine, no hablan de él. Entonces, hay una cantidad de cine maravilloso y que no llega a ninguna parte. Porque no, lo mismo que está pasando con el cine chileno acá. Piensa que, gracias a la ley del cine, hoy día se producen 40 películas. Más documentales, más cortometrajes. ¿Y cuántos títulos de esas 40 películas anuales la gente los ha oído? ¿Uno o dos? Sí. Ya. Hay 38 películas que la gente ni siquiera ha oído el título. Entonces, eso es un tema dramático. Y por eso estamos ahora pensando en que esa ley tiene que ser modificada para fomentar, promover la difusión, la publicidad de las películas. Porque sin eso, la publicidad es carísima. Cualquier aviso en el diario son 3 millones, 4 millones, 2 millones. Es lo más caro que hay. Entonces, tú no puedes competir contra las películas crínicas, que sí tienen todo el presupuesto del mundo, sin hacer publicidad. Y al no hacer publicidad, los exigiones no la quieren dar, porque nadie sabe de la película, la gente no va a venir. Y además ellos están en la onda de echar para afuera todo ese cine, porque el negocio de ellos, el gran negocio de ellos, son las películas. Es el popcorn. Sí, no, sí, pero es cierto. Les parece chiste, pero tú vas a tomar la película. Popcorn y todo lo que viene alrededor. Y tu hijo compra popcorn, Coca-Cola y qué sé yo, y eso sale más caro que la entrada de cine. Sí. Entonces, ese es el negocio de verdad. Entonces, todo cine que no atraiga a clientes que vayan a comprarle gorritos de recuerdo y todas esas cosas, no les gusta. Bueno, este cambio en la ley, o sea, el fomento que tenía el Banco del Estado, tampoco era tanta plata, ¿no? No, tampoco era tanta plata, pero fíjate que era lo único que apuntaba a la difusión. Ya, ok. Porque ese, si tú te ganabas la ayuda, este fondo que tenía el Banco del Estado, era para eso. Entonces, es una lástima, porque era lo único, era chico, ¿no? De hecho, mi última película lo ganó. Y pudimos hacer algo de publicidad, pero nunca pasa totalmente desapercibida frente a la otra publicidad. Sí, correcto. Entonces, claro, es un retroceso eso, pero muy fuerte. Bueno, y los más chicos, digamos los que menos son cineastas, pero que no tienen todo esto, menos reciben posibilidades de eso. Menos, pues ni siquiera, la mayoría ni siquiera gana los concursos. Y, ¿de qué manera ha cambiado algo con este Oscar de la Mujer Fantástica o del Oso? Igual, diría yo. Ya. Bueno, fíjate que la situación actual es tan grave, como que una película chilena que gana el Oscar... No, tuvo mucha. ...lleva 80.000 espectadores. Piensa que hace 10 años atrás se decía, si la película chilena lleva menos de 100.000, es un fracaso. Bueno, esta llevó 80. Entonces, una situación súper grave. Y estamos de vuelta con esta cosa del público que vuelve a repeler, vuelve de alguna forma a decir, no, esas películas chilenas... Hay mucho en la prensa, de repente, que dicen, o sea, hablan siempre del golpe militar, siempre son políticos. Ah, sí. Hay cosas que no es ciertas, porque la mayoría de las películas no son políticas. Pero meten esa cosa, ¿no? Justamente para que el público no vaya a ver cine chileno. Y eso se mete en la gente. Entonces, no, qué lata que vaya a ver cine chileno. Prefiero ir a ver el gigante mono ese, el grande, que está de moda. Sí.